El expresidente Enrique Peña Nieto y su pareja, la modelo Tania Ruiz, fueron captados disfrazados en Nueva York, mientras cenaban sushi en un restaurante que se encuentra en el Hotel 6 Columbus Central Park, en la calle 58, a unos minutos del Central Park, y los precios que se muestran en su menú oscilan desde los 10 hasta los 28 dólares por rollo de sushi, pero esta vez evitaban ser reconocidos por lo que optaron por disfrazarse. Peña Nieto usó una peluca y una gorra, mientras que la modelo se puso una pañoleta. El expresidente y su pareja han sido captados en varias ocasiones. La primera vez fue a finales de enero en Madrid, donde los vieron paseando.